Bueno, muy bien, iniciamos este tramo que sigue del programa, dándole la bienvenida a Lucrecia Cardoso, que es ahora Secretaria de Desarrollo Cultural de la Nación, pero que además es una militante de la cultura, con antecedentes de gestión, es bueno tenerte de nuevo en contacto con el programa y además tenerte también en la gestión. Lucrecia, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, gracias Mario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que se me ocurre es preguntarte en este escenario tan insólito, extraordinario que vive el planeta, cómo ha sido el tema de gestionar cultura junto a Tristan Bauer con el ministro, cuando hay otras preocupaciones, otras instancias, la salud por ejemplo, por lo menos, pero también una enorme afectación de todos los espacios que se vinculan con la creación cultural en todas las ramas, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, la cultura es uno de los sectores críticos más afectados por la pandemia en relación a las medidas de cuidado, el aforo, las restricciones, el aislamiento, el confinamiento, las restricciones a la circulación afectan directamente, digamos, a la cultura y sobre todo a las actividades culturales que requieren público, digamos, sobre todo esas. Otras más productivas, ya por ejemplo, que no requieren de público, es decir, no más productivas, sino actividades netamente productivas, ¿no? de divulgación o difusión de la cultura, retomaron con protocolos su funcionamiento ya en octubre, alrededor de agosto, septiembre, octubre de 2020. Pero bueno, las actividades afectadas, lo que llamamos claves en la AFIP, actividades económicas afectadas a la cultura y a las actividades con público, son actividades críticas. Por eso tienen las políticas que hemos venido diseñando en conjunto con otros ministerios para asistir las consecuencias de esas medidas, digamos, de alguna manera. Entonces, gestionar la pandemia, digamos, sobre todo gestionar la pandemia, gestionar la cultura en el año 2020 y lo que llevamos del 2021, porque la cultura sigue estando con fuertes restricciones, es gestionar la pandemia. De alguna manera, cada uno desde su sector, desde su ministerio, desde su lugar, tuvo que gestionar la pandemia. Claro, estaba pensando que la rama de la industria, la cultura, tiene tantas dificultades. Una de ellas es el distanciamiento. Estaba pensando, hay un gran programa de reactivación de la producción audiovisual, tan rica en la Argentina, con tanta capacidad, con tanto talento, que tiene que empezar por acomodarse al protocolo de distanciamiento, por ejemplo, los cuidados que hay que tener, pero además hay políticas de asistencia económica real del Estado presente también en esas iniciativas. Sí, no, bueno, la actividad audiovisual está vigente, digamos, desde octubre de 2020, que tiene protocolos, y esto no afecta directamente, no le quita competitividad a la producción en Argentina, porque los protocolos son obligatorios en el mundo, y los países que son centros de producción audiovisual fueron los más afectados por la pandemia. Entonces, el uso de un protocolo encarece más o menos entre un 10 y un 15% una producción audiovisual, pero más lo afecta, afecta el presupuesto de una producción audiovisual, que ese protocolo no funcione, es decir, que haya expansión y contagios, porque como ustedes saben, planificar un rodaje, un plan de rodaje, un plan administrativo, suspenderlo genera un costo más arriba del 40%. Entonces, el protocolo en Argentina, los protocolos en general, son protocolos seguros. Hemos tenido muy buen desempeño en los protocolos. La primera actividad audiovisual que volvió fue la publicidad de producto, digamos, después volvió la publicidad de ficción, y después la ficción en sí, digamos, la producción audiovisual. Y hemos tenido un desempeño muy bueno de los protocolos. Con lo cual, hoy somos destino de inversión para lo que son, por ejemplo, rodajes publicitarios de destinos que no habían venido nunca a rodar en Argentina. Por ejemplo, en 2019, sin pandemia, se filmaron 526 cortos publicitarios. Y en 2020, con seis meses de pandemia, llegamos casi a 500, o sea, 496. Esto significó que en los seis meses que sí se pudo producir, se produjo el doble. Y hubo más relaciones en servicio de exportación, que esto tiene que ver con el ingreso de divisas y la generación de trabajo. Entonces, también los protocolos de producción audiovisual se retomaron, las series que habían estado suspendidas, sobre todo las servicios de producción para exportación, de Netflix, de Amazon, en octubre de 2020, con muy buen desempeño. Y esto, en conjunto con la capacidad instalada en la Argentina que tenemos para la producción audiovisual, la competitividad también, de alguna manera, por el tipo de cambio, y los incentivos impositivos que presentamos el otro día, que presentó el presidente de la nación, junto con las áreas que venimos trabajando en eso, hacen de la Argentina un destino de inversión muy, muy preferente, digamos. ¿En qué marco? En un marco donde el mundo, esta pandemia mundial que vos mencionabas, Mario, hizo que la tendencia a los consumos digitales creciera, no solo que venía creciendo, sino que creció exponencialmente, porque el aislamiento, el cuidado, el confinamiento nos mantuvo en casa, y nos hizo consumir más contenido de lo que consumíamos. Y, por otro lado, la oferta de producción de contenidos se redujo, porque los centros de producción, los grandes centros de producción en el mundo, se vieron afectados por la pandemia, igual que la Argentina. Entonces, hoy hay un contexto internacional de muchos capitales de inversión para producción de contenidos. Y la Argentina tiene, efectivamente, mucho que ofrecer ahí. Esto es, básicamente, la idea de contenidos argentinos. Bien. Ahí Axel Godending, nuestro compañero, te quiere hacer alguna pregunta, Lucrecia. Lucrecia, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, sí, justamente vos habías hecho, días atrás, el presidente de la Nación había presentado junto a ustedes este plan de contenidos argentinos, obviamente, para impulsar lo que ha sido la industria audiovisual, que si bien, como vos decías, y hacías referencia, a partir de octubre empezó a retomar nuevamente, todavía, digamos, se está pasando por un proceso de deterioro bastante importante, lo cual, me gustaría que nos indicaras, precisamente, este plan de contenidos argentinos, o más allá de impulsar la industria audiovisual, ¿qué significaría? ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, hoy se están rodando en Argentina 11 largometrajes y series de ficción, muchos de esos servicios de exportación. Quizás la gente no lo sabe, porque, bueno, piensa que las restricciones, digamos, que estamos viviendo de cuidado, uno asocia, digamos, la producción a la exhibición, pero una parte de esa cadena de valor es la producción y otra es la exhibición. La exhibición está 100% afectada, 100% afectada. La música en vivo, el teatro, las escénicas, por eso sacamos, anunciamos ayer, o antes de ayer, un plan específico de asistencia a todos los salas y teatros que habían programado música o teatro en vivo durante estas cinco semanas. Esto está vigente ahora desde el 5 de mayo al 11, la inscripción, inscribirse si no tenía una sala, o un espacio de cultura que había previsto, digamos, ya sea un espectáculo teatral, un espectáculo musical. Pero, a ver, volviendo a contenidos, tenemos el contexto internacional, sobre consumo, subproducción, ¿no? Eso ya es favorable. La Argentina, con su trayectoria, su capacidad instalada, su reconocimiento internacional, en mercados como el Europeo, es el único país latinoamericano que ganó dos Oscars, por ejemplo, y eso es el mercado americano. Bueno, en ese contexto, tenemos una ley de cine, un instituto de cine que fomenta y produce y garantiza, digamos, de alguna manera, una producción estable cinematográfica. Es el único país en Latinoamérica que comproduce con todo Latinoamérica, con todos los países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, a pesar de la barrera idiomática, y también logra coproducir con Europa y con países como Canadá o Corea, digamos. En este contexto, lo que se presenta la semana pasada es un plan de incentivos que tiene tres aspectos. Uno impositivo, que es sobre todo vinculado a la ley de economía del conocimiento, el audiovisual es uno de los sectores de la economía del conocimiento, entonces toda inversión que se haga para exportación, es decir, factura E, tiene incentivos como una reducción de ganancias del 60%, una reducción de cargas patronales del 70% para los nuevos puestos de trabajo, y una reducción de lo que eran las retenciones a la exportación de servicios audiovisuales, eran del 5%. Macri las pone en el 2018, supongo que en el proceso de restricción de divisas se empieza a grabar todo lo que puede, pero en realidad grabar los servicios audiovisuales de exportación es grabar el trabajo argentino, porque de cada dólar o peso que se invierte, el 70% va a trabajo, entonces esa alícuota se redujo de 5 a 0. Otros incentivos de mecanismos impositivos que les permite a las producciones recuperar el IVA más rápidamente, mejoran la competitividad de un presupuesto de una serie realizada en Argentina entre el 20 y el 25% aproximadamente. Después hay un capítulo de innovación laboral que tiene que ver con el acuerdo gremial para producir para estas plataformas, como pasó del teatro a la televisión, del teatro al cine, del cine a la televisión, bueno, de la televisión a las plataformas, y eso, por eso participaron el otro día en el Museo del Bicentenario todas las cámaras de productores de cine, de televisión, CAIC, CAPIT, ACA, la Asociación de Televisoras Argentinas, los gremios vinculados a la producción, música, SAT, SUTEP, extras, actores, y participaron también las señales internacionales que tenemos expectativa de que inviertan en producción, o sea, Amazon, Netflix, Turner, NBC Universal, HBO, Disney, etc. Bien, ese es el segundo capítulo, y el tercero tiene que ver con fomentar la producción nacional también de ficción. En la televisión no hay ficción argentina y es una pregunta que está atravesada por muchas realidades, no solamente, no tiene que ver con una cuestión gremial ni costo laboral, es que cayó el encendido a menos de la mitad, la pauta publicitaria cae acompañando la caída del encendido y la producción se vuelve menos viable, entonces es más rentable comprar una lata que producir una ficción. Entonces, ¿cómo ayudamos a que eso suceda? Porque es el mercado interno, es el mercado, el principal motor de esa producción de contenidos que después nos va a llevar a exportar. Entonces también hay un capítulo que tiene que ver con a acompañar la producción televisiva en las señales nacionales. Y eso es todo. Bien, bien, mucha información realmente. Dos cosas antes de despedirte. Primero, agradecerte mucho porque están en plena tarea y mucha actividad en el día de hoy. Y segundo, si no te lo contaron, hoy es el aniversario de la radio y del canal de televisión de la Universidad de Avellaneda. ¡Felicidad! Curiosamente, alguien dijo que este día del nacimiento de Eva Perón era un día muy bueno como para poner en marcha estos medios. Así que muchísimas gracias, Lucrecia, por estos minutos para con nosotros. Felicitaciones, Mario. Felicitaciones, Lucía, Axel, todos. Un abrazo. Un beso grande. Te queremos mucho. Gracias. Igualmente. Lucía, gracias. Lucrecia Cardoso, con nosotros. Virtualmente la viceministra de Cultura de la Nación, pero una compañera sin duda al lado de los medios públicos, de los medios universitarios y de este proyecto audiovisual que aún en pandemia tiene sus resultados. Me piden rápidamente una pausa. Ya sigue la visita, siguen las amigas, los amigos en el programa. Así que ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.